Comisiones Obreras, CSIF y AMPE han manifestado su disconformidad con la forma en la que el presidente de la Junta de Personal Docente, Francisco Lovato, de UGT, está representando al organismo al que pertenecen. Desde los sindicatos han criticado la falta de participación en las decisiones de la Junta de Personal Docente, un órgano que han recordado se ha caracterizado fundamentalmente por un funcionamiento participativo y democrático, y cuyas decisiones siempre se han tomado por consenso de forma unánime hasta ahora. La Junta de Personal ha funcionado siempre por unanimidad, nos hemos puesto de acuerdo y hemos dicho esto. Bueno, hay otra forma, que es por mayorías, cuentan las mayorías, pero para eso hay que reunirse y contar votos. Otra forma es un modelo presidencialista, pero también tiene que recordar que el modelo presidencialista puede tener un problema, que es que él no tiene mayoría absoluta, y el resto de sindicatos nos pone de acuerdo, como hasta ahora nos hemos puesto de acuerdo para dar este comunicado, para, bueno, quitarle la presidencia. Los sindicatos hacen referencia a determinadas declaraciones de Lobato en medios de comunicación en las que solo se representa a sí mismo o, en el mejor de los casos, a su sindicato. Hace 15 días pidió 40 profesores más para las dotaciones de las plantillas de Ceuta. Nosotros coincidimos que ahí tiene que haber más profesores. Bueno, hoy se descuelga pidiendo 100. ¿Qué credibilidad podemos tener los integrantes de la Junta de Personal si hace 15 días pedimos 40 y pedimos 100? Lógicamente, nosotros no queremos participar en este circo. Y han denunciado que, aunque las propuestas han salido a la luz en nombre de la Junta de Personal, en ningún momento se les ha comunicado a los miembros de la misma. Ni siquiera una llamada telefónica o un WhatsApp que en el tiempo, digamos, de los medios de comunicación podía haberse hecho. Comisiones de SIV y AMPE han calificado de falta de respeto la actuación antidemocrática del presidente de la Junta de Personal Docente y han justificado su denuncia pública en la osadía y reiteración de la actuación del mismo. Yo creo que está actuando antidemocráticamente, tomándose ciertas atribuciones que no posee. Esto es un órgano colegiado y como órgano colegiado, evidentemente, tiene que tener en cuenta a los demás. Por eso aseguran los sindicatos que han utilizado los medios públicos a los que tanto acude su presidente para exigirle que reconsidere su actuación y que explique en el Pleno de la Junta de Personal su futura forma de actuar y las nuevas reglas del juego.